Tras la salida a concurso de las obras con carácter de urgencia, ayer se procedía a la apertura de los sobres administrativos de las ofertas concurrentes a la licitación. En total son 18 las ofertas recibidas. Ahora la mesa de contratación estudiará las características de cada una de las empresas interesadas. Son empresas por lo que hemos visto ayer cuando hemos abierto los sobres totalmente fiables y con mucha garantía. Muchas de ellas son UTE porque la obra, si bien aunque solamente una calle, tenía la complicación del plazo y de la calificación que se le pedía, sobre todo en el tema eléctrico y de asfalto. Porque queremos hacerlo completo, no solamente urbanizar, hacer los accesos, sino con iluminación, saneamiento, alcantarillado y todas las condiciones necesarias. También ya para que el colegio, cuando se construya de forma inmediata, no sufra ningún tipo de percance en cuanto a las infraestructuras que necesita. El siguiente paso se llevará a cabo en los próximos días, cuando se abran los segundos sobres, es decir, donde las empresas presenten sus propuestas económicas y los plazos previstos. Solo se abrirán los documentos de las sociedades que hayan pasado la primera criba. La semana que viene, casi con toda seguridad lo puedo decir, que abriremos el segundo sobre y adjudicaremos de forma inmediata la obra. Ahora hemos reducido al máximo el trámite, porque solamente hay dos sobres, el primero es que sean personas con capacidad suficiente para ejecutar la obra, y en el segundo que nos digan cuánto van a cobrar y la que sea más barata es la que lo va a hacer. Hemos también puesto el tema del plazo, pero ya de por sí el plazo salía bastante ajustado, porque era un tema que lo queríamos hacer cuanto antes. El presupuesto de la partida asciende a cerca de 800.000 euros. Además del apartado económico, una de las principales exigencias que recogen las bases del concurso público para la adjudicación de las obras es el cumplimiento del plazo de ejecución. El plazo son cuatro meses, con una alta puntuación si lo reducen a tres, que es realmente el plazo que necesitamos para cumplir con la Junta de Andalucía de forma holgada y tranquila. El objetivo del equipo de gobierno es que la urbanización de los accesos al nuevo Colegio de las Lagunas esté finalizada antes de que la Junta de Andalucía elabore los presupuestos autonómicos de 2012. Los técnicos municipales, por otro lado, consideran que el proceso de licitación podría estar concluido a finales de mes, por lo que la empresa que finalmente resulte adjudicataria podría iniciar los trabajos durante el mes de junio.